¡Gracias! 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 Es la vida que en ti no es nada Es la vida que tú no estás desesperada Es equivocada Sin tu amor Si tú no estás desesperada Es equivocada Sin tu amor Fuerte el aplauso por favor que se escuche fuerte fuerte para nuestra amiga Daniela que bárbara Hasta me dieron ganas como de casarme para contratar la banda versátil Pero mejor que haces uno de ustedes y me invitan Fuerte el aplauso que bárbara Y quien sigue la línea